En los años 60, John Lennon agradeció irónicamente a la CIA y al ejército estadounidense por haber inundado de LSD y otras drogas a los adolescentes norteamericanos hippies que no creían en la guerra de Vietnam. Desde ese tiempo, la población adolescente ha sido el blanco perfecto para mafias de la droga y expertos en promiscuidad y degeneración sexual. Según estudios de ProEPS, en Quito, cerca del 25% de estudiantes adolescentes habrían consumido o habrían estado cerca de la marihuana en alguna ocasión. Actualmente, Ecuador cuenta con la tasa más alta de embarazos adolescentes en toda la región andina. Según el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, en el 2008 se registró que más del 20% de las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas, con diferencias significativas según el nivel de instrucción, etnia e ingresos. La mayoría de estos embarazos no son planificados o deseados. El 10% de las mujeres están entre 15 y 24 años y que estuvieron embarazadas antes de los 15, señalando que su embarazo terminó en aborto. Las consecuencias del embarazo en la adolescencia son múltiples, perjudicando las oportunidades de desarrollo personal y socioeconómico. Los adolescentes son un sector altamente vulnerable. Pese a las campañas de educación sexual emprendidas por los gobiernos, se debe emprender un proceso que implique la reestructuración y trabajo de equipo entre la familia, el sistema educativo y programas educativos en el sistema de los medios de comunicación.